Sí, buenas tardes. Me hubiera encantado estar ahí, pero pues por varios compromisos tengo que estar ahorita en Oaxaca. Y agradezco mucho la invitación que me hicieron para estar en este espacio de diálogo, en el que me sitúo con una doble conciencia, como estudiosa de la salud mental y como activista, con algunos propósitos en mente. En primer lugar, quiero socializar con ustedes algunos resultados de la investigación que desarrollé del 2020 al 2022 en el marco de la maestría. Y pues espero que con eso también se apropien de algunos conceptos y sigamos construyendo cuestionamientos sobre lo que consideramos salud mental. A través de esta reconstrucción, de manera paralela, espero transmitir también que la investigación filosófica cargada de compromisos militantes y sin renunciar a la rigurosidad, tiene el potencial de contribuir a la transformación de la vida. Y bueno, algo que generalmente me preguntan cuando hago esta presentación es ¿por qué no la titulo justicia epistémica para las personas psiquiatrizadas? Y creo que esto se debe a que trato de partir siempre de la experiencia, de las condiciones de hecho. Perdón, por eso parto de la injusticia, porque crecemos con ella, la conocemos bien incluso antes o sin tener que conocer las teorías de la justicia de los grandes filósofos. Por eso a mí me parece razonable hacer una filosofía que evoluciona un poco a la inversa, que no parte de los conceptos positivos y que no teoriza sobre las condiciones ideales de la justicia, sino que busca la comprensión de las condiciones reales que perpetúan la injusticia. Y claramente eso no se puede investigar solo desde el escritorio. Para escuchar las críticas, los cuestionamientos, las demandas, necesitamos devolver al núcleo de la investigación filosófica el diálogo de persona a persona. Quizá para la sociología, para la antropología, es una cuestión que se da por hecho, pero para la filosofía no es tan claro. Y bien, el año 2017 fue un año de quiebre literal y metafóricamente. Primero el terremoto y unos años después la pandemia nos obligaron a tener muy presente nuestra vulnerabilidad y esto tuvo efectos en la salud mental. Así que desde ese año podría fechar que inicia la investigación de la que les estoy hablando. Y fue así como a partir de experiencias en primera persona con el sistema de salud mental, un objeto de estudio apareció frente a mí, la locura, su gestión social y en particular las formas diferenciadas en que la experimentamos en relación con nuestro género. Así que dirigí mi investigación a la documentación de trayectorias de mujeres usuarias de servicios de salud mental. El filtro fue eso, que fueran personas que se identificaran como mujeres. Sé que esto de alguna manera ya condicionaliza mis resultados, pero creo que de alguna manera se pueden extrapolar a otros grupos sociales. Y comencé a conversar con mujeres usuarias, expusuarias, supervivientes de la psiquiatría, con distintos perfiles, edades, algunas diagnosticadas con trastorno del espectro autista, de ansiedad generalizada, comorbilidades. Y algo que me sorprendió fue que en cada caso había pasado la paciente en algún momento por un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Así que dije, hay que enfocarnos en qué está pasando con este diagnóstico. Bueno, el TLP, que es como llamaré en adelante al trastorno límite de la personalidad, sigue, bueno, es clasificado dentro del DSM como un trastorno de la personalidad, porque incluye patrones disfuncionales de percepción, cognición y acción, que se caracterizan muy en concreto por tener reacciones impulsivas, por la inestabilidad y las fluctuaciones excesivas entre estados de ánimo, por la hipersensibilidad, por un miedo patológico al abandono, y en fin, incluso por la adicción a sustancias. Las mujeres con las que conversé compartían estos patrones atípicos, llamaría y no tanto patológicos, de sensibilidad, ante cierto tipo de situaciones. Y tenían en común, además, una patogénesis similar, o sea, un de dónde venía esa enfermedad mental. Y provenía de historias de negligencia familiar, de abuso y pornografía infantil, de violencia doméstica. Y otro dato interesante con el que me topé y doloroso, es que la incidencia del TLP es más alta en mujeres que en hombres. Por supuesto que el DSM-5 ha sido hasta la fecha la base científica en la que baso mis definiciones, pero también he aprendido que la ciencia a veces se equivoca, que a veces es imprecisa o sesgada, por lo que tengo en consideración algunas críticas feministas, para mirar con precaución el hecho de que estamos hablando de un diagnóstico altamente feminizado. ¿Qué dicen las críticas feministas? Que no todo lo podemos explicar por la diferenciación neurobiológica entre los sexos, sino que también podríamos explicar el hecho de que la mayoría de las pacientes diagnosticadas con TLP son mujeres, como una expresión del poder que se ejerce sobre las mujeres en una sociedad patriarcal. Que ve como patológico las estrategias de supervivencia y de resistencia que generamos y que nos hacen ver como perturbadas, digamos, porque el comportamiento amenaza el estatus quo. Cuando bien podría interpretarse tal vez como una respuesta natural a una realidad inaceptable y que nos angusta. Y es una hipótesis plausible, la de las críticas feministas, yo no diría que es anticientífica, por el contrario, comparando con investigaciones de otros autores en diversos países, con distintas metodologías y perspectivas, que la exposición temprana a la violencia no es una constante, lo que termina. Ya, ya regresó mi conexión. Pues, a estas cosas que iba explorando sobre el TLP, se sumaron descubrimientos que de alguna manera ya sabía que iban a estar ahí, pero fue sorprendente ver la cantidad de evidencia sistematizada sobre la estigmatización prácticamente universal hacia las pacientes con TLP. Por parte de personal sanitario, de familiares, de parejas, que las ven como monstruos manipuladoras. Y esa es una etiqueta persistente en la literatura, en las producciones cinematográficas. Se habla de las mujeres borrosas. Y esto, este etiquetado, la comunicación de pacientes, porque lo que precluye en cómo son y en lo que hacemos que se convierte en intencional, porque los prejuicios se enraizan hasta en los corazones más benevolentes. Ahora bien, esta cultura clasificatoria que asumimos para las mujeres que experimentan formas de locura, ha sido explicada a profundidad por autores y autoras, entre las que destacaría a Franca Basaglia, a Zenia Lévenes, aquí en México, y a Sandra Caponi, en Brasil. Estas autoras han desarrollado investigaciones acerca de cómo ser percibida como mujer históricamente, no solo desde ahora, ha ido de la mano con la proyección de estereotipos de inferioridad, de emociones incontrolables, de debilidad de carácter, de irracionalidad, de ser una persona alterada. Estereotipos que suelen ser asociados con la inferioridad y con la patología. Así, el estigma de loca ha servido para devaluar la credibilidad de la palabra cuando proviene de una mujer. Pues bien, con esto ya estamos filosofando acerca del TLP. Y también quiero hacer explícito que la barrera de ingreso a la reflexión filosófica es porosa, porque podemos llegar desde distintas vías siempre y cuando mantengamos una actitud que cuestione las razones detrás de las creencias y prácticas que normalmente no nos detendríamos a evaluar. Y hay muchas preguntas filosóficas que podemos hacer acerca del TLP y de la psiquiatría en general. Algunas preguntas son más de corte metafísico, o sea, podemos preguntarnos sobre la naturaleza de los diagnósticos. Son meros constructos sociales, culturales, históricos, o hay una base neurobiológica a la que estamos etiquetando. Podemos hacer preguntas sobre la causalidad mente-cuerpo, sobre la influencia de las determinantes sociales. Podemos enfocarnos más en evaluar los sistemas de clasificación, que era como lo que hacía el doctor de la primera conferencia, que ya hacía algunas reflexiones más de corte filosófico relacionados con los sistemas de clasificación. Podemos hacer preguntas más de corte ético acerca del consentimiento informado, acerca de cómo tomar decisiones menos paternalistas, o con benevolencia, o siguiendo ciertos principios. Y a mí me interesa, en particular, otro rango de problemas que tienen que ver con cómo se relaciona el sujeto con su psicopatología y cómo esto configura modos de compartir información, conocimiento y entendimiento. O sea, me voy más por el lado de la epistemología. Y en dos años de trabajo, llegué a reunir evidencia y a construir argumentos que respaldan mi tesis principal. Ser percibida como mujer y etiquetada, además, por el juicio experto como borderline, hace más probable que la información que una brinda se presuponga no verídica, alterada o delirante. Y este desequilibrio de poder en la producción de conocimiento, en el intercambio de información, atraviesa diversos espacios, desde los intercambios familiares, las interacciones en la escuela, en el trabajo, hasta el encuentro clínico. Y sabemos que ha habido avances notables en la tipificación de ejercicios de violencia contra las personas con discapacidad psicosocial. Ejemplo de ello es la declaración de inconstitucionalidad, del juicio de interdicción y de los internamientos forzosos. Pero todavía hay ámbitos de la experiencia que son difíciles de categorizar porque nos oprimen de formas más sutiles. Y el riesgo de no nombrarlas es que no podamos comunicarlo en la esfera pública. Y trabajando muy de cerca con activistas para tratar de sistematizar el material empírico rico que me ofrecieron las participantes del estudio, hice clasificaciones de prácticas que en general todos coincidíamos en que era violencia simbólica. ¿Por qué simbólica? Porque sus efectos más graves no estaban en el control mecánico de los cuerpos. No era como una contención física, como tal cual el estar amarrado a una cama. No era una contención tampoco farmacológica, que era como el estar sedado, sino que tenía que ver más con el orden del control de la subjetividad. Así que el curso de la investigación nos permitió descubrir una categoría que más o menos lograba señalar una forma de violencia simbólica, la injusticia epistémica. Ese es un concepto que cada vez se populariza más allá de los límites de la filosofía académica. A través del trabajo de Miranda Fricker es como más se ha dado a conocer. Solo que al ponerla en el contexto latinoamericano, me tocó con algunas limitaciones que fue necesario atreverse a tropicalizar los conceptos, lo cual me parece que sigue siendo complicado de lograr, y se necesita de manera muy dogmática otros mejor preparados. Me fue un momento, pero regresé. Bueno, afortunadamente en mi posgrado siempre tuve el apoyo de muy buenos asesores que justo nos animaron a cuestionar los conceptos mejor trabajados en otras geografías. Y en fin, ¿qué es lo que nombra la injusticia epistémica? Un rango diverso de casos en los que a una persona le negamos credibilidad con base en un prejuicio sobre su identidad. Y pensemos juntos un ejemplo que retomo de una tesis doctoral que se hizo en la Universidad de Edimburgo. Este investigador Campbell recogió varias entrevistas y una de ellas me llamó la atención, de una chica que es diagnosticada con TLP y tiene además antecedentes de autolesión. Llega con quemaduras graves expuestas a un consultorio informando que tuvo un accidente doméstico. Pero su médico no le cree. En lugar de brindarle la atención que requiere, como a cualquier otro paciente, le expresa su incredulidad y sospecha que fue autoprovocado. Así que no la deriva al hospital. Y en este caso, como en general cuando estamos frente a una injusticia epistémica, lo que ocurre es que le estamos negando prejuiciosamente a alguien el reconocimiento de que es apto para hacer aportaciones confiables y significativas en la puesta en común de información. Y he identificado también que esta forma de injusticia opera mediante varios mecanismos. No los habría identificado sola. La verdad es que se ha nutrido mi trabajo mucho de colaboración con testimonios de primera mano de supervivientes de la psiquiatría. Originalmente provenían de mujeres usuarias de servicios de salud mental, pero se han ido sumando voces de especialistas y prestadores de servicios de salud que en distintos intercambios académicos han hecho así un trabajo de autocrítica y reconocen que hay algunos sesgos en la atención y en el abordaje del TLP. No vamos a abordar todos estos mecanismos, solamente quiero centrarme en el primero, que es el déficit de credibilidad. Cuando algunas personas quieren compartir sus opiniones, suelen toparse con la incredulidad como única respuesta. Hay un muro a veces que no nos permite escuchar otras voces porque hay un prejuicio identitario que distorsiona nuestra percepción de las personas. Y a esto lo llamaremos un déficit de credibilidad. Un evento que revisé en el que se concretó este déficit de credibilidad, y creo que los ejemplos nos ayudan mejor a captar que las definiciones, cómo funcionan, cómo pueden ser herramientas, estas nociones de los filósofos y filosóficas, provienen con las que trabajé. Ella había empezado con ideaciones suicidas en la adolescencia a raíz de un segundo abuso sexual que vivió de parte de un familiar y sobre el cual nadie le creía. Cuando tuvo contacto por primera vez con una doctora, porque ya la mamá no sabía cómo atender a esta hija que veía como problemática, caprichosa, mentirosa y manipuladora, la doctora que la atiende le dice con incredulidad, la cuestiona, la invalida. ¿Te quieres matar? Mátate aquí en mi consultorio. Y Lucía no es un caso aislado. La autolesión, la ideación suicida y los intentos incluso de pacientes diagnosticadas con TLP suelen tomarse como ilegítimos, como demandas inapropiadas de atención o como esfuerzos de manipularnos. Y eso hace que los sentimientos, los pensamientos, los comportamientos que expresan son generalmente puestos en duda, provocando un daño en su capacidad de participar en el intercambio de información sobre su propia vida. Y eso es a grandes rasgos un mecanismo del déficit de credibilidad que se lleva a cabo mediante la invalidación. En ese momento de su vida, Lucía no contaba con ningún familiar cercano que le creyera lo que estaba viviendo, que creyera que le estaba pasando algo real. Y en este contexto podríamos preguntarnos si ese intento de suicidio no era más que un intento de llamar la atención, era una reacción desproporcionada, manipuladora. Dolores Mosquera, que es una investigadora buenísima sobre TLP, sugiere dejar a un lado estos juicios invalidantes que predominan en la clínica y también en las familias, para reconocer la complejidad de las experiencias de las personas que viven con TLP. Para ver bajo la luz de la empatía que quizás estas acciones que veíamos como comportamientos manipuladores son en realidad intentos desesperados de adaptarse a un ambiente hostil, intentos desesperados por hacer reaccionar a los oyentes. Y quiero pasarme ya a otro tema para no demorarnos tanto. Ahora bien, ¿para qué sirve estudiar estas experiencias, poner categorías, agarrar los registros de campo y decir aquí está pasando algo que hizo sentir rara a la persona que me lo compartió? Siente que fue violento, siente que fue abusivo. ¿Cómo le llamaríamos? Simplemente violencia simbólica, abuso de autoridad, mala praxis. Si tenemos las categorías apropiadas, lo que yo planteo es que podemos emitir recomendaciones más pertinentes. Esto es precisamente lo que traté de hacer. Yo considero que al abordar a pacientes con TLP, bueno, lo considero yo y lo consideran los especialistas, existen razones normativas por las que se debe actuar de determinada manera. Es decir, no se actúa simplemente por intuición. Hay códigos que describen cierto tipo de acciones correctas y que hacen que no llevarlas a cabo o que llevemos a cabo otras, se consideren mala praxis. Y la fuerza normativa de estas acciones depende decisivamente de la evidencia científica. Y cuando no hay evidencia científica, del consenso experto sobre el valor terapéutico. Y, por supuesto, esta normatividad clínica se va transformando a lo largo del tiempo. Ahora bien, se sabe que, y lo ha documentado mucho Dolores Mosquera, que la terapia centrada exclusivamente en el cuestionamiento para propiciar el cambio, no tiene un impacto tan positivo en los pacientes con TLP como lo tiene con pacientes que tienen otro diagnóstico. Ya que el forzar que haya un insight, una especie de reconocimiento de que uno está mal, bajo la luz del TLP, se ve como un énfasis de los aspectos disfuncionales de la personalidad de quien está experimentando esto. Y exacerba la idea, y la interiorizan, de que son personas problema intrínsecamente malas. Pero tampoco parece que sea muy terapéutico simplemente darle por su lado a un paciente. No resultaría eficaz. Así que pareciera necesario buscar un punto medio. Y si nos comprometemos a seguir con los enfoques mejor apoyados por la evidencia de su eficacia, ahorita lo que está en el top de efectividad para tratar el TLP es la terapia dialéctica conductual. Que por cierto, certificarse en eso es carísimo, por eso también es prácticamente inaccesible la terapia DBT aquí en México. Pero pues ya sabemos que es un estándar de actuación apropiada en la clínica. Así que en el intercambio terapéutico, no solamente tenemos razones normativas basadas en la eficacia científica de que la terapia dialéctico-conductual debería estarse implementando, sino que además tenemos razones de peso desde la filosofía para sostener que una forma de mitigar los efectos de la injusticia epistémica que han vivido las mujeres con este diagnóstico, es empezar a aceptar radicalmente que ven el mundo tal como es. Que tenemos que aceptar en conjunto las terribles verdades de la vida que producen un sufrimiento hondo, profundo, que las afecta porque son personas hipersensibles. Y pues eso, debemos tal vez tratar de apechugar que la vida merece la pena aunque conlleve tal sufrimiento. Y esas son razones normativas para creer en el testimonio de personas con alta suicidalidad. Llevé estos resultados al foro de Justicia Loca y Psicodisidencias al que convocó Orgullo Loco México y compartir ahí me ayudó a ver que no solo necesitamos transformar la práctica clínica, sino que también necesitamos reconocer otras formas de gestionar el malestar psíquico que no se enfocan necesariamente en sanar. Se enfocan también en el reclamo de derechos de una vida digna, de una vida que merezca la pena ser vivida. Y para hacerlo, una condición necesaria es que tomemos en serio a las personas con discapacidad psicosocial como personas expertas por experiencia, capaces de producir conocimiento valioso para comprender mejor los diagnósticos y para avanzar hacia diseños terapéuticos más participativos. A estas alturas creo que es todavía difícil imaginar un futuro de justicia y dignidad para las mujeres diagnosticadas con TLP y en general para las personas psicodiversas. Porque hemos interiorizado que nuestros intentos de abrirnos a los demás desde la vulnerabilidad son demandas inapropiadas de atención. Pero aquí estamos, revitalizando la discusión, incordiando en el espacio público y en la academia. Hace dos días Orgullo Loco marchó en la Ciudad de México y hoy hago eco de esa lucha. Que considero, y espero transmitir un poco en este breve encuentro, que la investigación académica militante puede estar acompañando esas luchas. Con teoría, que tal vez no vaya a la vanguardia, pero sí de retaguardia. Podemos brindar recursos conceptuales y herramientas metodológicas que ayuden a fortalecer las capacidades expresivas de a quienes se les ha negado la audición, la escucha. Y para finalizar, agradezco mucho la invitación especialmente a Iván Eliab, quien también fue revisor de esa investigación de maestría. Agradezco que me escuchen, que estén dispuestos a dialogar con una mente abierta y crítica. Bueno, celebro mucho la existencia de este espacio y también debo recordarles que no estamos todos porque nos hacen falta las mujeres que están ingresadas.